¿Quién será este hombre tranquilo? Sencillo como un sendero, valiente como ninguno, Bernardo te llamaremos. Solo Bernardo te llamas, hijo del campo y del pueblo, niño triste, roble solo. Lámpara de Villanviejo. Llegó la patria de Llamba y Vienes, y se despliega tu nombre, Bernardo Jiguit Riquelme. Como si fuera una bandera, un aumento de las batallas y en primavera. Un aumento de las batallas y en primavera. Llegó la patria de Llama y Vienes, y se despliega tu nombre, Bernardo Jiguit. Llegó la patria de Llama y Vienes, y se despliega tu nombre, Bernardo Jiguit. Y se despliega tu nombre, Bernardo Jiguit, Riquelme. Como si fuera una bandera, al viento de las batallas y en primavera. Al viento de las batallas y en primavera. La patria de Llama y Vienes, y se despliega tu nombre, Bernardo Jiguit, Riquelme. ¡Gracias!